Miren, hay mucha máscara también, $85 pesos, $90 la cajita, miren, esta está en $90 pesos. Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video. Si tú todavía no compras lo de Halloween, si se te ha vendido mucho y no sabes dónde comprar, ya nadie tiene, bueno, te presento a un importador directo. Él se llama Tomás y está dentro de la Plaza Fantasía, el local es el número 11. Ahorita les enseño desde afuera cómo se ve la plaza porque mucha gente me pregunta dónde está la Plaza de la Fantasía. Mucha gente no la ubica, pero les va a encantar este video porque tienen súper buenos precios. Hay series de jack, hay anillitos que prenden, lamparitas, bueno, tienen agujetas que prenden, tienen de todo. Yo sé que les va a encantar este video, así que todos los datos abajo en la caja de información. Les voy a enseñar cómo se ve desde afuera para que cuando vengan no se me pierdan. Bien, mis bonitas, así es como se mira la Plaza de la Fantasía desde el exterior. Aquí está esta lona que dice Pericentro Fantasía, venta de mayor en menudeo, juegos de mesa, ajedrez, lámparas. Bueno, esta plaza es de dos pisos, probablemente sea de tres pisos, yo nunca he subido al tercer piso, pero de dos pisos sí les aseguro que es. Y bueno, ellos están ubicados sobre calle del Carmen, casi esquina con apartado. De aquí para acá es apartado, de aquí para acá es Peña y Peña. Y bueno, solamente tienen que caminar unos cuantos locales y está aquí, hagan de cuenta que esta es una U, hay una entrada aquí y hay una entrada de aquel lado. Entonces, bueno, pueden entrar por la que sea porque de la U es como el fondo. Ustedes se meten aquí y van a ver muchos locales, se llama Plaza de la Fantasía, pero pueden encontrar aquí maquillaje, juegos de mesa, termos. Arriba hay varios locales que ya hemos grabado anteriormente también. Y vean, allá están la entrada de las escaleras, pero nosotros nos vamos a dar vuelta en la primera. Y vean, enfrente de los lentes, aquí hay pupilentes. Y aquí van a encontrar todo esto, este es el local número 11, aquí nos dan bolsas para que se vengan con su bolsita. Y aquí pueden encontrar siempre muchísima novedad. Ellos son importadores directo, por eso es que pueden dar súper, súper buenos precios en toda la mercancía que tienen. Y vean, se solicitan, vean, por si ustedes andan buscando trabajo. Bueno, aquí pueden encontrar de todo, hay de muchas cosas. Y yo sé que esta mercancía se les va a hacer parecida a la que hay en Tepito. Bueno, es el esposo, si ustedes no quieren ir a pasajes comercial Tepito, pueden venir aquí a Plaza de la Fantasía porque es lo mismo que hay en Calchen. Y bueno, vamos a empezar a grabar lo que hay acá. Esta es para empezar, vamos a empezar acá con estas que son estacas, que tú puedes poner bien en tu jardín para decorar tus plantitas. Estas, no sé, mis bonitas son súper, súper, súper inteligentes y tienen buenas ideas. Y yo sé que las van a poner donde ustedes quieran. Estas estacas, ¿qué precio tienen? 25 pesos, 25 pesos cada estaca. Hay diferentes modelos, modelos muy bonitos. De este lado, esta es una, es la decoración que cuelga. Estas son como estas que están acá. Miren, ¿estas son todas del mismo precio? Sí, 30. 30 pesos, miren. Y tienen cascabel. ¿El mayor a partir de cuántas piezas es? Tres piezas pueden ser diferentes. Ah, mientras sea de Halloween. Me llevo tres piezas y ya me dan precio de mayor. Miren, todo esto está aquí. Ahora, de este lado lo que hay son estas. ¿Estas son de además? Sí, sí. Ah, es la muestra. Mira, es la diadema con ojitos que prende. Esta se le cayeron los ojitos, pero acuérdense que esta prende. 35 pesos, hay en roja, hay en morada y hay en negra. De este lado está este paquete. Este viene así por paquete, ¿verdad? ¿Este en cuánto? 120. 120 pesos, los dientes con sangre también para los niños, que eso les encanta. O sea, pueden encontrar aquí mucha bolsa, vean, de esta que es de celofán de diferentes medidas. Hay bolsa y también está el papel ese. ¿Ese es papel o es bolsa? No es bolsa, ¿verdad? Es bolsa de como polipapel. Vean, hay de diferentes medidas. Ok, vamos a ver primero lo de Halloween. De este lado. Ah, ya está el calendario 2024. Estos a mí los venden. ¿En cuánto están? 15 pesos la pieza. 7 pesos, wow. 15. 15 pesos la pieza. 15 pesos la pieza del calendario. Aquí hay stickers de Halloween para las uñas. ¿Y este qué precio tiene? 45. ¿Y viene surtida el paquete? Viene surtido el paquete de stickers para uñas. Este es para los ojos. Este ya lo habíamos visto hace mucho tiempo. ¿Este en cuánto está? 40 pesos, también una docena. ¿Surtida? Sí. ¡Wow! ¿Este qué es? Ah, por eso suena. Es este. O sea, lo pones como que debajo de tu tapete, ¿no? Y ya cuando alguien lo pisa, suena. Vean. Ah, para fuspantes a los invitados. También aquí están estos juegos de arañas. Son 5 arañas. ¿Este en cuánto está? ¿Este en cuánto está? Ya está. 25. 25 pesos. Ah, vean. Es la máscara con luz. Esa de gatito que está allá. Que tiene el contornito rojo. ¿Este en cuánto está? 25. 25 con su luz. Y arriba el... Este... Antifaz como de encaje. 120. 120. Y viene surtida. Las dos en... 6 modelos diferentes. Y vean, también el de los ojos. Viene así surtido con diferentes modelos. Ok. Ahora, de este lado están los fantasmas. ¿Este cómo sabe? Vean. Este fantasma es como este que está acá. Este también tiene luz, ¿verdad? ¿En cuánto está este? Este... 30 la pieza por doceno. 30 la pieza por doceno. 35 mayores. Si te quieres llevar suelto. Aquí está el antifaz de encaje. De este lado, estas son las series, ¿verdad? Sí. ¿Este en cuánto está? 50 que es esta de calaca. La de calabaza, vean. Está en 65 pesos. Esta de Jack también está en 65 pesos. Yo la acabo de ver, la de Jack en 400, niñas. No les miento. Y aquí en el centro. Para que vengan a comprar barato. No se vayan a comprar carísimo por allá. Miren. Esta es de calatitas. Así de cráneos chiquitos. En 35 pesos. Ah, y esta, vean. Esta está bien bonita. Miren. Tiene una araña. En 35 pesos. Y está esta otra que es de fantasmitas y arañas. Esta está en 40. La de ojos en 40. La de ojos en 40. Y esta de fantasmitas y murciélagos en 35. La pura calabacita en 40. Todas miden más o menos como 2 metros, ¿verdad? ¿2 metros o 2.20? Esta es de manitas en 50 pesos. La de puras arañas en 50. La araña es como muy, muy gruesita. Esa no es de plástico que se sienta barato, ¿eh? Esta en 50 pesos también. De muchas manitas. Vean. Este es un vampirito. 60 pesos. Es toda de vampirito. Está en mucho vampirito. Esta otra está en 50 pesos. Con catrinas aquí. La de Jack está en 65 pesos. Y vean, es una cabezotota, ¿eh? Está bien grandota. Miren. Y esta de calabazas grandota está en 65 pesos. Esta es la que les enseñé ahorita. Son todas estas series que ven acá. La única que nos falta es esta, creo de estrellas, ¿no? ¿Esta en cuenta está? 40. 40 y también hay diferentes modelos. Muchos modelos diferentes. ¿Estos en cuántos? 90. ¿Cualquiera? Sí, este de 90, 90. ¿Este de 100? A 100 este. Ah, sí. Este de 90, 90, 90 y este de 100 pesos. Vean. Este se vende mucho, se vende mucho en temporada. Este es neón. Espérame la oscuridad. ¿Cuánto es? Neón, como tornazón. Este es para la ventana. No puede ser diferente. Miren. ¿Este en cuánto está? Este es 140. 140. Una docena para que lo pegues en la ventana. Sí, es surtito. Y la docena está surtida. En el refri, en la pantalla, donde quieras. El tatuaje este, 60 pesos. ¿Qué es? 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 Oye, está bien padre. Sí, sí. ¡Wow! Miren el tatuaje, está buenísimo este también. Aquí está la luz, que la puedes meter en cualquier botella. Esta viene aquí el paquete. ¿Esta en cuánto está? Esta es 60. ¿Con cuántas? 12. Miren, un metro. ¿Con los pies traían pilas? Miren, un metro son de colores y son 12 piezas. O sea, sí. ¿Y la del corcho? ¿Y la del corcho es blanca? 90. 90. Con orenos. Con orenos. Con orenos. Ah, ok, ok. O sea, bien asustido. Es esta. Sí. Es de un metro también. Ah, la puedes prender, apagar. Wow. Ahí está. Tiene su controlito ahí. Muy bien. Este es para el pelo, ¿verdad? Sí. Sí. En 35 pesos el gis para pintar el pelo. El tatuaje de la cara, ¿en cuánto está? 60. 60 pesos. Se quedan 5 pesos. Para muchacha y muchachos. Surtito. Ay, eso está bueno. Surté a la docena. Vean. Ay, están bien padres estos. ¿Y el color? Este. Diferentes modelos. 6 modelos diferentes. Es 70 pesos. Muy bien. ¿Cómo este de acá? ¿Cuánto? Este. Ajá. Este 45 mayoleos. La pieza. La pieza. Mayoleos 3. Sí. Ah, y hay pestañas de colores también. Este color, 85. 85 pesos. ¿10 modelos? 10 modelos. ¿10 modelos? Este negro, 50. 50 pesos. Sí. Y hay más. ¿La de abajo, en cuánto? Este. Este. Este 100. ¿100? 100 pesos. Sí. Ok. Mucha pestaña. Ay, esta está bien bonita en 60, miren. Está bien bonita esa pestaña también. Es que hay cosas que no son de Halloween también. Miren. Acá hay lamparitas de calabacita. Esta también se vende mucho. ¿Están cuantos? 90 la caja. 90 la cajita. ¿El anillo? En 270. 24. El de que daba con la de berlina, ¿no? Ajá. Y la lamparita así de araña. Es 170. 170 pesos. 12 piezas. Y este. A ver. Esta es la agujeta que prende, ¿verdad? ¿Este en cuánto? 40. 40 pesos. ¿Ya es precio mayoreo? Sí. Ok. Este está como acá. Aquí está. Esta es la entrada para la casa. Esta también suena y allá está exhibida. ¿Este en cuánto está? Es 65, miren. 65 pesos. Ahí está. El timbre. Wow. Está buenísimo. ¿En cuánto está este? Es 65 pesos. 65 pesos. ¿Y este? Sí, sí. 45 pesos. Bueno, este es para cuando juegan a su equipo favorito. Ok. A ver qué más hay aquí. Este. Este es a 35 pesos. ¿Esta bolsa? Sí, esta bolsa. Esta bolsa de caro, este, y a venta Halloween. Ajá. Y en caro, este. ¿Y en cuánto está? ¿Y en cuánto está? Por tu cena. Este, ya venta este, a por tu cena. Este, a 50. 50 pesos en la docena de este. 50 pesos. Ay, es oferta. Aprovechen las ofertas. Miren, aquí está todo. Y al regalo. La bolsita de regalo. Y ahí hay más. De este lado hay máscaras. Por favor, desde la cuenta. Este, a pago dinero. Hay mucha máscara también. Ahí hay máscara de luz. Vean, estas de luz, las blancas con negro y que prenden están en 110 pesos. Sí, por favor, este primero y a pago dinero. Sí, estos, miren. Toda esta está en 110 pesos. Solamente esta que es como de zorrito, no sé, está en 130. Sí. Pero todas tienen luz. Y esa de oso también prende. Miren, esta está en 90 pesos y también prende. Guau, padrísimo. Bueno, de este lado pueden ver que aparte todos los productos de Halloween también manejan mucho. Así como bisutería, tienen pestañas, tienen paraguas, hay plumas, hay uñitas, hay impermeables. Bueno, tienen mucho producto aquí también. Los timbres, lápiz de color. Vean, ese lápiz de color está en 35 pesos la docena. Es el precio que alcanzo a ver. Es que hay un 10, entonces no puedo pasar. Pero acá también tienen, miren, el mouse con piedritas. Guau, y hay de colores. ¿Este en cuánto está? 40. 40 pesos el mouse de colores. Y tiene, todo este tiene piedritas. También hay bisuterías y aretitos. De muchos modelos. Hay pulseras, pulseras grandotototas, con mucha piedra, mucho brillo, reloj. ¿Estas pulseras de piedras de allá en cuánto? Estas 65. ¿65 y estas? 25. ¿Y esas esferas de allá? Yo estoy, Navidad. Ajá, Navidad. Navidad, sí. Halloween y aumenta, es de acá peor. Ah, ok, ok. Muy bien, ese todavía no. Todavía no. Primero Halloween. Y aquí está toda la máscara. Y bueno, mis niñas, es un video que les quería traer. Porque bueno, hay mucha cosa bonita aquí que les quería enseñar. Porque yo sé que a ustedes les encantan las cosas novedosas, las cosas diferentes. Vean, ya súper, súper buen precio. Aquí lo pueden encontrar. Si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de una calabaza para saber que vieron este video completito. Hasta el final. Y si ustedes vienen a comprar o bueno, envíos no hacen. Así que bueno, solamente si vienen a comprar, mencionen que vieron el video en mi canal. Y así cuando ya saquen no de Navidad, pues voy a venir a grabar para tener actualización de estos videos. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretación. Hasta mañana. Bye, bye.